Jim, lo siento muchísimo. Sos una excelente patinadora y últimamente estás entrenando muy duro. Así que no te pongas triste porque te lo mereces mucho más que yo. Bueno, gracias, Ámbar, por el apoyo, de verdad. Pero yo no entiendo a Juliana. O sea, primero nos corría a todos del equipo por hacerle paso con Luna. Y ahora por esto no entiendo. O sea, ¿qué le pasará? No sé, no sé, yo tampoco entiendo. ¿Vamos? ¿Quién se cree que es Juliana para sacarme del equipo y más encima a nombrarme como suplente? Soy el mejor patinador de este lugar, no me puedo hacer eso. Camino, ¿podrías ser un poquito menos egocéntrico, por favor? No se trata ego esto, ¿sí? No soy el único talentoso que sacaron del equipo, te lo recuerdo, a ti también. Yo sé. Buenas. Hola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Juliana anunció cuál va a ser el equipo de la competencia y nos dijo que os avisáramos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ya anunció? Sí, hace un momento. Y el equipo van a ser Ámbar, Mateo, Luna y Simón. Ellos cuatro nomás y nosotros qué hacemos. No puedo creer, ¿cómo nos avisaron? Ni idea. Juliana no quiso dar ningún tipo de explicaciones. Yo pensé que quedaba seguro. ¿En serio? Sí. Si no entran a hacer nada. Mirá, a mí me hubiese encantado formar parte del equipo, pero tampoco pretendía estar si ni siquiera estaba entrenando ni nada. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? No. 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 No.